Cuando inició la contienda, inició bastante fuerte, no los dejaron saludar y es que también se tardaban una eternidad y ya lo que querían los nuevos infernales era contienda. Para usted amigo aficionado, capitán de los rudos el satánico, capitán del bando de los técnicos el perro aguayo, ahora luciendo una camiseta raro en él. Este atuendo a lo mejor lo traía como parte de su vestimenta pero ya ni tiempo de montar en su caballo, aquí está el carocho octagón sufriendo jejejejefa, tráiganme un refuerzo. Es que Arturo Rivera está lastimado y hoy estamos viendo a este que es el perro aguayo con una playera. ¡Por Dios, qué bárbaro cabrera! Sí, lastimadísimo de las costillas, nos retumbaron los tímpanos, pero aquí estamos con la emoción de la lucha libre triple A. El hijo de tinieblas o tinieblas hijo, está octagón apenas quitándose su costosa bata que según él trajo de Japón. Pero aquí está en lo que son peras o son manzanas y es cierto recordamos que incluso no pudo luchar ante Canek, llevaba certificado médico así que hay que creerle a Pedro Aguayo también. ¡No! Esto no se cura de la noche a la mañana, la golpiza que le dieron en las costillas y se la dieron los rudos tinieblas. Es aquí peleándose con Le Chocolaté. Está mandándolo a la esquina, lo saca mientras el espectro, este joven que recibe la oportunidad, el hijo de Toño Hernández. Este sí es hijo en línea directísima. No, no, muy alto, muy alto quiere volar este hombre que es el espectro junior. Ha habido o hay otros espectros por ahí, pero el auténtico no. El auténtico y original es este que le da al perro guayo. El hijo de Toño Hernández recibe su gran oportunidad de chileire. Y mientras tanto, poco a poco, amables amigos de Terebiz, en esta que es la lucha estelar directo desde Aguascalientes a Aguascalientes. Al fallecimiento sentido y lamentable de su señor padre, este hombre tiene como propósito fundamental demostrar que hay mucho espectro para rato, de continuar. Vea nada más como Pedro el perro guayo se está doliendo. Un hombre que es ejemplo de profesionalismo. Es verdaderamente reverberante la acción. Sí, sigue ahí el clamor de los rudos. Ya le rompieron la camiseta a Pedro Aguayo Damián. El señor de Nochistlán, el que tiene una calle en su honor, pero que también es codiciado por muchos taqueros. Aquí viene, oh, este perro no es de anafre, este perro es de calidad, es Aguayo Damián. Y le dieron en serio, y ahí con, pues, un parche en las costillas. Está, pues, doliéndose en serio abajo y tratando de recuperarse mientras a Tinieblas Junior. ¿Por qué no le iban a dar? Pregunta la gente y ahí está. Ya le están arreglando su asuntito. Jesús Úñiga sufre tan bien como los técnicos. Aquí tienen ya en esta inicial a este hombre que es Tinieblas Junior, que entre tres rudos lo están proyectando contra el extremo contrario del cuadrilátero, justamente a la altura de los tensores. La gente grita perro, 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 y fuera del cuadrilátero se duele de la zona costillar inferior del lado izquierdo, donde trae inclusive un parche. Y la proyección desde la tercera vez es Spectro Junior. Para planchar a este Tinieblas Junior, Cagón quiere quitar de las espaldas planas ahí a su compañero, pero el satánico lo toma por la saga. Y ahora lo cruza ahí con un gancho al hígado y arriba y abajo castigando para aplicarle el cloroformo. Ahí lo tenemos ya a Pedro Pirata Morgan, el autonombrado mejor luchador del mundo. Dice que él no se puso ese mote, sino que el público es el que lo otorga. Y por lo que se investiga parece ser que puede ser uno de los que lleguen a lo más alto como el luchador número uno. Pero el satánico, el Spectro Junior, y qué decir de los luchadores técnicos que también pelean por ese título. Una auténtica batalla de callejón, una batalla campal, el choque del acero es lo que se oye dentro y fuera de esta plataforma, doctor. Aquí tienen ustedes, amables amigos, la furia de este veteranazo de 17 años de edad. Natural de Guadalajara, Jalisco, cuando aquí están sometiendo a Superferro, el hombre que se graduó como luchador. A la vera del enorme Cuauhtémoc, el diablo Velasco. Mientras tanto aparece Pedro Pirata Morgan, este que es Pedro el malo. Este es un luchadorazo, mientras tanto octagón. El ídolo de los niños está incorporando, atención, atención Distrito Federal. La triple A pronto, pronto, pronto en el Distrito Federal. 15 de julio, regreso esperadísimo al gimnasio Juan de la Barrera. División del Norte y Río Churubusco. Ahí estará la caravana estelar que por fin regresa al Distrito Federal. Pero aproveche, quizás sean muy pocas presentaciones. Y usted no debe dejar de ir, porque si no, guácala de pollo. Aquí octagón, ingresa el jarocho, va sobre el hijo de Toño Hernández, el espectro. Está Daniel el travieso. El Pirata Morgan voltea, este es el perro guayo ahí con el parche ya deshecho. Y dice el Pirata Morgan, como nada más ve con un ojo, ¡ah caray! Solo hay media entrada. ¡No, está lleno! Está lleno de un Pirata, Pedro el malo. Que por cierto, cuando fue a Japón, nos trajo una chamarra. Muchas gracias, pereciosa la chamarra. Gracias al Pirata Morgan. Y a lo mejor le costó a mitad de precio, como nada más ve la mitad del precio. Bueno, pues aquí está Daniel el travieso. ¡Venga mi Dani, usted! Póngase a bailar un oso, pero sabroso. Y aquí está octagón regresando a la contienda de los luchadores técnicos. El juego de cuerdas, vaya velocidad, está adquiriendo este enganche. Sensacional. Vamos a ver al jarocho que giro. Y ahí, con las piernas, sabe utilizar todos los recursos. Muy bien octagón. Es lo mejor que tiene la habilidad. Y es lo máximo, es que es jarocho. Y el perro llega al descontón, ya no aguantó más. Ahí con la camiseta de Chajirones, regresa y se emociona. Aunque le duela la costilla, le importa más ganar las batallas, Jesús. Bueno, pues aquí tenemos a la gente que grita perro, perro, perro. Apoyando desde luego que es un consentirazo del centro de la República Mexicana. Aguascalientes se viste de gala cuando este hombre aparece en las plataformas luchísticas. Pide más castigo, eso es todo lo que tiene. Parece decirle a Pedro Pirato Morgan y lo cruza con derecha y lo manda a la lona. Es la categoría de un luchador que ha recorrido muchísimas lonas durante muchos años y siempre con la frente en alto. Porque siempre ha demostrado que la categoría de los luchadores mexicanos está por encima de cualquier nivel. Y ya me sé cómo se llame. Ninguno se le pone, absolutamente, porque si vamos a calificar al perro Aguayo, bueno, pues Pedro Pirata Morgan ha sido protagonista de muchas batallas. Otra vez. Se ha convertido en un luchador consentido del bando rudo. Y aquí está para que lo defiendas, mi querido Arturo. No, él se defiende solito, uno nada más lleva la crónica, pero los que dan el espectáculo están ahí. Venga, doctor. Aquí tienen ustedes, amables amigos, unas patadas. Unas patadas de canguro a la Fishman de este hombre que se hizo en los baños Providencia. Allá por el rumbo de Vizcalco y qué manera de entregársele a este que es un perro Aguayo, el hombre de la veteranía. 24 años de gladiador profesional y da la alternativa en este momento, junto con el hijo del Ismark, este. Hijo de tinieblas, honda las nuevas figuras del estelar triple a frente. A otro joven también, pero lástima que sea rudo. Vean la japonesa que aplica, este hombre de un metro noventa de estatura, cuando proyecta de esta forma. Vean nada más como aplica Reguilete y con una estatura verdaderamente envidiable. Así está maniobrando para demostrar que Nick Bocini es el enorme gladiador de origen italiano. No se equivocó al crear este Reguilete y no habíamos visto. No habíamos visto a este que es chocolate, chocolate amargo y qué lástima que sea de aquí, Rivera. Es de por estos rumbos de aquí, Octagón. Trae unas ahí como mancuernas que dicen triple a este, le chocolate, le ganté. Y aquí por lo pronto tenemos a Pedro el Pirata Morgan queriendo hacerle al karateka. Y Pedro el Malo está cayendo derribado por una patada. Dice, permítame, permítame, toma aire. Ahora sí que, como dice Octagón, echele aire, jejeje, jefa y baila. Y el perro guayo no está para relaciones públicas y ya está atundiendo al Pirata Morgan. Ingresa y da patada en zona lastimada. Pues digo, dentro de todo en la inteligencia de los rudos, darle en la zona lastimada, pues ahí está. Podrían sacar esa como gran ventaja. Y aquí está el Espectro Junior, verdadero Espectro, heredero de un hombre con tradición. Y vaya salida de bandera que proyecta Pedro Aguayo Damián, que toma vuelo, no corre gran cosa, porque hay que recordar que está bastante lastimado, pero tiene un corazón de este tamaño. Y aquí Octagón fallando. Tiene el Pirata Morgan que alcanza a reírse. Y está burlándose de la gente. ¡Ay sí, Octagón! ¡Para eso me gustaba Octagón, dice Pedro Pirata Morgan! Y aquí está Satánico dándole una verdadera repasada al Jarocho. Y pues se fue a meter a la esquina donde le sacan las muelas a los gallos. ¡Dónde solo los valientes se atreven a ingresar, que son los rudos! Y aquí Octagón vaya de Rive con una de sus creaciones. Aquí está poniendo quieto ingresa Tinieblas, Tinieblas con Daniel, el número uno, el Satánico. Le están poniendo terrible coquiza por allá, no se rinde el Pirata Morgan al parecer. Vamos a ver, Satánico toma vuelo y se equivoca, le da al Espectro, se lo lleva entre las escuelas, Jesús. Aquí tenemos el duelo, una guerra de dos juegos entre Tinieblas Junior y Daniel Satánico. Patadas de canguro para sacar a el Satánico. Y viene el Espectro también por lo suyo. El tacle perfecto, mientras vemos las evoluciones fuera del cuadrilátero. Ya lo tienen las tijeras al cuerpo y con este Cristo están amagando al Espectro. Señoras y señores, con este están derribando del solio donde se encontraban los tres rudos. Aquí los están derribando, los están bajando de la nube. Y el brazo en todo lo alto de los técnicos indica... ...que la victoria parcial hasta el momento es para los técnicos, doctor. Aquí tienen ustedes amables amigos como un hombre... ...que tiene la fortaleza, la raciadumbre... ...cuando le recordamos que Televisa está presente desde Aguascalientes, Aguascalientes... ...con la estelar triple A, con más fuerza que nunca. ¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Emilio Franco, para invitarlos al Farallón... ...los siete días de la semana, con pura banda sinaloense. Y Franco presenta este fin de semana a Lombardo Higera. Jorge Luis Cabrera, Los Caballeros del Norte... ...las bandas Flor del Campo, Santa Cruz y Los Cautillos del Norte. Y este lunes 25, les esperamos con la gran final del concurso de piernas. Próxima semana, los hermanos Jiménez de Michoacán... ...Chelinillo y Pepe Zavala. Hola amigos, yo soy Emilio Franco Jr. y los invito al Farallón. Soy la superflamita de la compañía de gas, tan natural como la tierra misma... ...y mi misión es darle el más eficiente servicio... ...brindándole calor de hogar y sugerencias para ahorrar energía y dinero. De misión a misión, me he convertido en una solución a la contaminación... ...ya que la energía del futuro soy yo, el gas natural... ...la superflamita de la compañía de gas. The Gas Company, a su servicio y con gusto. La Ford Ranger ha sido la camioneta compacta número uno en ventas en el país por los últimos siete años. ¿Por qué? Por muchas razones. Para el trabajo es fuerte, resistente, con gran capacidad de carga y frenos antiderrapantes estándar. Para salir con la familia, es cómoda y espaciosa. O solo para dar una vuelta, luce muy bien. Todo por mucho menos que la mayoría de las camionetas importadas. Para el trabajo o para después, Ford Ranger es la número uno. Véala en su concesionario Ford del Sur de California, donde se sentirá como en familia. Dismex presenta Tesoros de la Música Los Ángeles Negros Julio Jaramillo Los Dandys Mariachi Pérez Prado Banda y Quebraditas Distribuido por Zono América Búsquelo en su tienda favorita o llame al 1-800-30-DISCO Cuidado con ese accidente en el Freeway 5. Si usted fue víctima de un accidente, recuerde... Llame a los defensores 1-800-636-3636 Después del accidente, el abogado de los defensores me atendió en español. Nos consiguieron un carro rentado mientras arreglaban el mío. Nos consiguieron un buen médico y la máxima compensación monetaria. Tome 5 minutos y llame al 1-800-636-3636 Accidente más 1-800-636-3636 es problema resuelto. Oscar de la Jolla, ganador de la medalla de oro olímpica, se prepara para la pelea más difícil de su carrera contra Jorge Maromero Páez. Dos estilos diferentes, un solo lugar. HBO en español. Además, James Lights Out Tony defiende su título contra Prince Charles Williams en esta doble cartelera. No se la pierda, de la Olla vs. Páez, el viernes 29 de julio en HBO en español. Llame al 1-800-89-CABLE y reciba la instalación por solo $9.95. Bueno, va a dar inicio la segunda caída y hay que reconocer que a pesar de los pesares, los técnicos supieron regresar a pesar de los descontones iniciales. Y ahí Octagón sosteniendo una lucha muy particular contra el Chocolate, el referee mejor peinado. Le levanta la pierna. Vamos a ver qué hace. Y aquí tiene que intervenir Tropicasas esto. Amiguitos ustedes que practican el deporte no lo deben hacer. Solamente lo espantan. ¡Lo van a volver diabético, mi querido doctor! Y aquí Tiniebla se le para enfrente y le saca como dos... Le saca como 200 metros. Y la AAA sigue su curso internacional, doctor. Así es, Arturo Rivera, campaña de internacionalización. Así como se triunfó en Las Vegas, en el estado de Nevada, en el distrito de Columbia, en Washington. La capital de la Unión Americana, ahora la AAA irá a la ciudad de los vientos, Chicago, en Illinois. El día 23 de julio, y el 24, Nueva York, allá va el doctor por la falluca. Mientras tanto, la Gran Manzana, todos nuestros hermanos de hispano parlantes, están esperando a la caravana estelar de AAA. En el Paramount del Madison Square Garden, día 24, 5 de la tarde, la caravana estelar de AAA con todas sus estrellas. Y nos vamos, amables amigos de Televisa, a lo que es el arranque de la segunda, segunda caída, Pedro el Perro Aguayo. Está bastante lastimado. ¿Cuántas noches épicas no tuvieron? Este Daniel López, el satánico, el número uno, frente a Pedro el Perro Aguayo. Y lo curioso hoy, Rivera, que de ambos bandos hay bizoños. Por un lado, el Spectro Junior, y por el otro, Tinieblas, hijo. Sí, no cabe duda, que estos son los pequeños que ya crecieron, que ya están en los turnos estelares. Impresiona e impacta el físico del hijo de Tinieblas. Y ahora el Perro Aguayo regresando. Perdone usted, aquí tenemos en la escena a Pedro Aguayo. Véalo nada más, ¿quién le dijo usted que ya estaba para el retiro? ¡Qué equivocados estaban los que pensaban esto! Pedro el Perro Aguayo es un crack de los cuadriláteros. Aquí tira manporros, golpes. Ya está con el puro guau, con el puro pelar los colmillos. Nos espanta aquí patada la región de las popis de parte del satánico sobre Pedro Aguayo. Y ya el pirata Morgan llega, lo encara, le quiere cobrar la afrenta. Una por una y está, aquí terrible, faul. Parece que fue faul Jesús y el chocolate en problemas con Tinieblas. Parece. Fue un faul, sin embargo nadie lo consignó como tal. Pero bueno, eso ya queda en el pasado. Estamos en esta caída que está plagada de emoción. El choque del acero es el sonido que se oye retumbar a lo largo y a lo ancho de este gimnasio, Mario... ...de este gimnasio Morelos, gimnasio Morelos y Papón de Aguascalientes. Andas haciéndole al llegó Armando. Bueno, pues aquí tenemos ya los tres infernales que han convocado al mismo chamuco... ...en estos 36 metros para castigar a Tinieblas Junior. Proyección contra los tensores. Ahí está Pedro Pirata Morgan, castigándolo con patadas. El espectro llega para el apoyo. El que trataba de sorprender era octagón, pero lo reciben con patadas. Le toma un corazón a la cabeza y ahora es derribado sobre la plataforma. Muy de cerca los referis. El que se queja, exhausto del foul y de la zona costillar lastimada es precisamente el perro Aguayo. Y todavía ahí Pedro Pirata Morgan lo baja, no de muy buena manera del cuadrilátero. Tienen amagado ya octagón. No se rinde, dice que no pasa nada a pesar de que este Daniel, el travieso López... ...se está metiendo en terrenos bastante peligrosos. En el terreno del orgullo, la máscara de un luchador no se debe tocar... ...porque esto es realmente un duelo contra el orgullo. Y también el espectro, junto con el chocolate que es su cómplice... ...le están desajustando la capucha a tinieblas. Junior, doctor, ¿cuál es la opinión? Perdón, antes que entre el doctor. Yo veo a los luchadores técnicos en este momento... ...más nerviosos y espantados que Ramón Ramírez y Benjamín Galindo... ...que les temblaban las pierritas justo a la hora buena. Aquí tienen ustedes amigos de Televisa como... ...el satánico, el infernal mayor, el hombre que ya hay su historia... ...el de Guadalajara, Jalisco, donde quiera que se encuentre el enorme maestro... ...Franco Colombo, lo recordamos como uno de los grandes mientras tanto... ...aquí en el auditorio de Aguascalientes, Aguascalientes, donde hay... ...en el centro... ...una porción... ...en donde se erige... ...una torre que tiene características muy singulares... ...es exactamente... ...el centro de la República Mexicana. Aquí tienen ustedes a este que es Pedro el Perro Guayo cuando aparece... ...este que es otro hombre que ya hay su historia... ...porque este es infernal, porque este es rudo, porque este es extraordinario... ...Gladiador... ...golpeando con el puño diestro a Pedro el Perro Guayo... ...un hombre que está saturado, un hombre que está lesionado... ...un hombre que tiene un corazón... ...como si fuera de auténtico Guerrero Púrcura cuando regresa... ...este que es el hijo de Tini Ablon. Bueno y hacer un comentario al margen de esto... ...que bueno por el bando de los infernales que se reconciliaron a tiempo... ...Pirata Morgan y el satánico... ...sabíamos que andaban... ...harto disgustados... ...ya octagón también entra la contienda de los mazapanes... ...se armó la rebambaramba... ...en serio cabezazo de Pedro Guayo...